Los dos condes y duques, hoy le vamos a echar un vistazo a la corte real desde una distinta perspectiva, tu perspectiva. Si bien siendo una reina o un emperador es muy guay y todo eso, a veces puede ser un poco aburrido, un poco pesado tener que gestionar todos esos vasallos. A veces simplemente quieres gobernar desde una pequeña esquina de tu poderoso reino y disfrutar de los beneficios de la protección del emperador, mientras una duquesa no tiene su propia... Lo que están hablando aquí, por lo que entiendo, son las interacciones que tenemos nosotros como duques o como condes. En especial yo creo que están hablando aquí de como duques, están hablando del caso de una duquesa, de las interacciones que tenemos con la corte real de nuestro señor. Por ejemplo, si estamos en el Sacro Imperio, pues cómo podríamos interactuar con el emperador. Hacer una petición al señor. Los jugadores que sean vasallos se pueden acercar al rey o a su señor que esté por encima del rey, es decir, un emperador, con una petición en cualquier momento gracias a una nueva decisión. Dan si tienen suficiente prestigio y tienen algo que pedir, pero no lo han hecho en los últimos cinco años. Los señores solo pueden interactuar con este contenido si tienen un jugador como vasallo para hacer sus propias peticiones. Las posibilidades incluyen pedir para una posición en el consejo de nuestro señor, pedir un título en el cual tenemos una reclamación, o desmantelar una facción ingobernable dentro de nuestro propio reino. Hay 14 opciones diferentes, cada una de ellas tiene su equivalente a la hora de convocar a la corte en los eventos que vayan trayéndote los distintos vasallos a hacerte peticiones. Van desde ayudarte a convertir sus tierras o pagar sus deudas. Aquí estamos viendo varias peticiones posibles que podemos escoger. Colocarnos un puesto en el consejo, pagar la deuda, garantizar una reclamación, transferir una reclamación, desmantelar una facción. Eso es interesante, en plan, le podemos pedir a nuestro señor que desmantelar una facción. En plan, no entiendo muy bien cómo funciona eso. ¿Qué hace? ¿Acepta la petición y se desmantelará la facción automáticamente? Parece muy roto, ¿no? Eso me llama la atención. Habrá que ver cómo funciona. Esto te va a permitir pedir cosas directamente sin tener que ir necesariamente a la guerra, lo cual puede ser el último recurso cuando necesites lidiar con ese rey cuya tolerancia del border gore, pues claramente no es muy alta, ¿no? Aquí estamos viendo una petición. Saludos, mi carismático señor. Hemos llegado a Constantinopla tras un viaje y hay asuntos importantes relacionados con el bienestar de Tesalónica que debo discutir con usted. Pide una audiencia en tu corte a la más rápida conveniencia, ¿no? Y podemos, pues, tratar con él o no. Va a estar en manos del señor si queremos recibir a un peticionero, a un tío que tiene una petición. Aunque esto, si rechazamos, pues dañaremos nuestras relaciones con ellos y se verá un poco como algo tiránico. La misma petición puede ser rechazada una vez la hayamos escuchado y las probabilidades de que la IA esté más a nuestro favor y hay posibilidades de que la IA acepte más lo que le estemos pidiendo si la petición es razonable y tenemos buenas relaciones. Tras todo, nuestro señor no quiere ser visto como alguien que no razona, ¿no? Peticionero. Es que no sé cómo traducirlo en español. Traductor de Google. Peticionario. Bueno, pues no es muy distinto, ¿no? Los peticionarios. Aún así no me termine de convencer la palabra, ¿vale? Si son astutos, el señor también te puede pedir algo a cambio de darte su petición, como por ejemplo un anzuelo de favor o un poco de oro. Algo que puedes acabar rechazando, dejando a ambos pues sin las cosas que pedían, ¿no? En este caso, pues eso, pide como una segunda opción y parece que le puedes tener que dar algo en un momento dado, ¿no? Si te lo piden. Forthcoming, no sé qué significa. Si el líder no es muy próximo, también puedes intentar convencer o ser más astudo que él con un consejero confiable como último recurso. Al coste de algo de prestigio, normalmente uno de los concilleros de tu señor pues pueden echarte un cable a la hora de conseguir tu petición para el trono. Pay homage, no sé qué es esto tampoco. Rendir homenaje. Homenaje representa el momento formal de mostrar tu lealtad a tu señor feudal o a su señor y te va a dar opinión, renombre y prestigio para ambos lados teniendo en cuenta que todo vaya bien. Esta decisión va a estar disponible tanto para la inteligencia artificial como para los jugadores. Vale, podemos rendir homenaje. Demos a submisión, no damos nada. Prometer favor, le damos un anzuelo. Incrementar obligaciones, le damos obligaciones del contrato y darle regalos, ¿no? Le daríamos oro. Mola, mola un montón esto, tío. En plan, se acercan a ti y te pueden dar algo, ¿no? En plan, acabas de subir al trono. Supongo que puedes hacer esto en cualquier momento. Esta decisión la puedes hacer en cualquier momento y no necesariamente para hacer una partición, pero puede ser una buena forma de empezar a relacionarte con tu señor. En plan, dar oro. Creo que lo podemos hacer cualquiera de nosotros para considerar un objetivo en concreto. Así que eso mola. Esta decisión te va a costar algo de prestigio iniciarla. Es decir, 100 de prestigio, no por lo que estamos viendo aquí. Está disponible solo para los baseos de clanes y los baseos feudales y solo puede ser tomado una vez por señor. Cuando el gobernante cambie o muera, puedes hacer una nueva muestra de servidumbre al reemplazo, ¿no? Como con las peticiones para el señor, esta decisión también puede ser rechazada. Y no hay ningún riesgo... Y va a haber algún riesgo, ¿no? Hay una especie de trato de presión de que quieres que este evento salga bien y no todos los señores y señoras están hechas para hablar en público. O sea, vale, te puede salir mal, ¿no? Por ejemplo, que tartamudees, ¿no? Típico. Mira, justo que salí aquí tartamudear. Las cosas pueden salir mal de distintas maneras dependiendo de las habilidades de los que vienen a hacer peticiones y otros factores. ¿Has dedicado las horas a aprender el idioma que habla tu señor? ¿O simplemente has practicado unas pocas palabras la noche antes en el camino hacia Windsor, ¿no? Mayón, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Muchas, muchas gracias, tío. Gracias, gracias, gracias. ¿Tendrá el sal la suficiente simpatía con tus tratantes? ¿O simplemente te dedicaras a imitar delante de la corte persa? Bueno, aquí vemos como, por ejemplo, estaban rindiendo homenaje y te has puesto a tartamudear y te acaban dando el nick, el apodo. De tartamudo te quitan prestigio, ganan un poco de renombre y pierden opinión todo el mundo de ti. Sí, es bastante chulo. Te he ido siguiendo desde hace mucho. Traction me parecía justo para poder suscribirme ahora. Pues muchísimas gracias, Mayón, no sé, de verdad. Todo parece mucho en el papel, pero tengo ganas de verlo en una partida de ciertas horas. Ya. Ya, a ver, esta interacción, por ejemplo, la vas a tener siempre que suba un nuevo gobernante al trono. Y es una forma de ganar relación con tu señor para poder luego colarle algo, rollo que te dé un título o te haga parte de su consejo o alguna cosa así, tío. En plan, yo lo veo guapo, sinceramente. Está bastante chulo, tío, yo qué sé. Si algo sale mal, va a estar en manos del señor decidir si te va a dejar algo, darle a tu rival la oportunidad de reírse públicamente de ti o puede incluso decidir avergonzarte haciéndote perder prestigio y opinión con tu señor en vez de ganártelo. Da igual, ahondando igual el resultado, ambas dinastías ganaron un poco de renombre y las recompensas se incrementarán al ofrecer regalos a tu rendición así como un cambio de contrato a favor de tu señor o algo así. Bueno, o sea, hemos visto hoy dos decisiones nuevas. Hemos visto dos decisiones nuevas. Rendir homenaje, que esta la veo chula, en plan, me parece que encaja bastante con el juego y creo que es nueva, ¿no? O sea, no había nada así en CK2. Y la otra es hacer peticiones a tu señor. En principio entiendo solo si somos condes en un sistema feudal o de clan. Que obviamente no es jugable una república ni es jugable un arzobispo, ¿no? Pero se entiende. No sé, son típicas novedades que veo chulas. En plan, me parece bien, ambas dos. Y creo que van a dar como opciones de hacer un poquito más interesante el juego de vasallos porque tened en cuenta que este DLC está como muy pensado, en principio, para cuando tú seas un rey o un emperador. Porque es cuando puedes tener tu corte y empezar a interactuar con un montón de nuevas mecánicas. Mientras no seas rey o emperador no íbamos a tener muchas novedades. Entonces tenemos estas dos nuevas decisiones que, bueno, yo creo que están chulas, tío. Yo que sé, creo que encajan bastante con lo que es el DLC. Entiendo que todo esto es de pago y son bienvenidas, vamos. Además con esto siempre ganaste renombre en teoría y eso siempre mola. A ver, lo único que puede salir mal la cosa, ¿no? En plan, puede salir mal que le pidas algo a tu señor y tu señor pues te lo rechace. Pero también te puedes ganar como un consejero para que te intente ayudar un poco a convencerlo. Y luego con la otra te puede salir mal también y que te humillen públicamente, por ejemplo. Que eso también da un poquito de rabia. Por ejemplo, se me ocurre si eres, yo que sé, un chavalín que habla francés y tu señor habla inglés. Pues justo cuando te hagas mayor no vayas inmediatamente a rendir homenaje a tu señor. Sino que lo que creo que deberías hacer es aprender el idioma y entonces ir allí para tener más posibilidades, ¿sabes? Cuando te hagas mayor nos has dicho tal cual.